Y Dios me regaló la dicha de ser madre de una hermosa mujer, de una pequeña princesa como yo la llamo. Yo no sé si todo el mundo vive sus embarazos como yo los viví, pero para mí el estar en embarazo es la experiencia más hermosa que una mujer puede vivir. Recuerdo día a día, me pueden preguntar hasta las horas, recuerdo desde cada instante en que empecé a sentirla a ella en mi vientre, fue el regalo más hermoso que Dios me pudo regalar. Es inexplicable lo que yo puedo llegar a sentir por ella, claro, por todos mis hijos, pero ella es el centro de mi vida, ella mueve todo mi ser. Hace dos años, graciosamente, perdimos un ser demasiado importante en nuestra vida, pero sé que me percieron, que está mandando a ella la bendición que un día como hoy estuviera dándose. Estamos más que a mi propia vida, y esto no es ni un poquito de lo que podemos llegar a ser por ella. Ella es el centro de todo, el centro de toda nuestra familia. Gracias a Dios, por ayudarnos a conformar una familia como la que tenemos hoy, rodada de mucho amor, y sobre todo la bendición de él. Gracias a Dios por la vida de mi hija. Esto es para ti, te amo. Gracias a Dios por la vida de mi hija. Gracias a Dios por la vida de mi hija. Gracias a Dios por la vida de mi hija. Gracias a Dios por la vida de mi hija. Gracias a Dios por la vida de mi hija. Gracias a Dios por la vida de mi hija. ¡Suscríbete a Dios por la vida de mi hija. Gracias a Dios por la vida de mi hija. vaca loca, porque créanme que yo fui el primero que me escurrí en esto, mi esposa Shirley, te lo digo Valerie que tienes la mejor madre del mundo, sin ella esto no hubiese podido ser posible Valerie, contó con una suerte enorme de contarse un grupito de personas ayer que se han convertido para la salvación de ella, estos chicos que hicieron esto posible yo sé que muchos de ustedes han pasado ya por esto, pero no sé si contaron con la suerte tan grande que tuve yo, de tener una persona tan maravillosa mirada como es Shirley, pero bueno, ella no es la que cumple 15 verdad, Valerie, de pronto si hubiese hecho una libreta con 100 hojas, pero no, simplemente eres un regalo de Dios que llegó para mí, te confieso que ante todos ustedes que están acá, que esta niña cambió mi vida, siempre he sido una persona con un temperamento muy fuerte, con un estado de ánimo muy, muy variable, desde que esta niña llegó a mi vida, mañana hace 15 años, las cosas fueron cambiando para mí y nuevamente lo doy gracias a Dios, por haberme primero colocado una persona tan maravillosa como tu madre, y por haber hecho una obra de arte definitivamente que eres tú, ese día fue maravilloso, todavía me acuerdo cuando, bueno, no entremos en detalles, bueno, lógicamente el brindis, brindar por la vida, porque a pesar de todos los obstáculos que hemos tenido como familia y particularmente hoy le doy gracias por, por tener la oportunidad de alzar esta copa y brindar por padre Juliet Gómez León. Pero chicos, gracias, gracias, mil gracias por estar acá, hoy es un día muy especial, hay personas en verdad que soñé que estuviesen aquí, y hoy están acá, gócense, disfruten, que esta fiesta también es para ustedes, muchas gracias. 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 ¿Cómo te siente Valerie? Emocionada. BROWNSíLo disponibles. Este es tu momento para decirle unas palabras a toda la gente que está aquí porque te quiere. No. Por eso digo que este no es tu momento para decirle la la mañana yo voy a seguir cantando porque Shirley por allá está haciendole porras a la hija entonces. Mira pa 올라zar a tu mamá. kun Gilay 6 gracias. Gracias a poder venir. Gracias. Disfrute mucho la fiesta y ya. Gracias a mi mamá, a mi papá, a Dios, porque nos tiene aquí presentes a todos, y a Martina. Pues me da mucha emoción hacer parte de esas personas tan importantes, majete Dios, papá, mamá, Martina, por favor. Esta canción para mí siempre va a ser especial porque fue de las primeras canciones que ustedes oyeron por ahí, de Martina la Calvadosa, no sé qué, no sé qué. Lo único que tienen que ayudarme es a subir las manos y a decir, ae, 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 lindos tus ojos son como a la mañana. ¿Listo? Y ustedes hacen un videíto y después se lo dedican a quien se lo tengan que dedicar. Le, 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 dice la pelirosa. Así. Ae, 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 ae. Eso. ¡Dios, tres, otra vez! Ae, 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 ae. ¡Qué lindo! Y ahora solo ae, ae, dice. Ae, 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 ae. Un, dos, tres, otra vez. Ae, 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 ae. Un, dos, tres, otra vez. Ae, 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 ae. Un, dos, tres, otra vez. Besos. Si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Así sé, por mi vida te quieres pasear, me lo dice a tu mirar, profundo como el mar. Paro como el rayo de sol contra mi ventana, fuerte como el viento que sopla en la madrugada. Deseo que abri mis ojos, tú seas lo primero, escucharte hablar es todo lo que quiero. No sé para el tiempo y no puedo dejar las manos para arriba, sí. Lindo tus ojos, son como la mañana. 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 Desfía la noche, te puedes quedar. Lindo tus ojos, son como la mañana. Te siento fuerte como el viento que sopla en la madrugada Deseo que al abrir mis ojos tu ser lo primero Escucharte hablar Que separe el tiempo y no pueda dejar de mirar Lindo tus ojos son como la mañana 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 ¡Suscríbete al canal!